Con gol de campo de 57 yardas de Greg Zwerlein en tiempo extra, Carneros de Los Ángeles venció 26-23 a Santos de Nueva Orleans, en la final de la conferencia nacional disputada en el superdome de esta ciudad con lo cual avanzó al supertazón L.I.I. de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, Santos dominó el primer cuarto para colocarse en ventaja 13-0, con dos goles de campo de Will Lutz de 37 y 29 yardas y anotación en pase. De Drew Brees de 5-Y de Agarret Griffin y el extra de Lutz, Andy Reid prepara la revancha contra Los Patriotas Carneros reaccionó en el segundo período para acercarse 10-13, con gol de campo de Zwerlein de 36 yardas y Tatsun del corredor Todd Gurley 2 en acarreo de 6 hasta las diagonales, para finalizar la primera mitad. En el tercer cuarto, Santos se despegó 20-10 con anotación en pase de Brees de 2-Y de Atayson Hill y el extra de Lutz con respuesta de Carneros en Tatsun en envío de Goff de una yarda a Tyler Higby. El extra de Zwerlein para el 17-20 en el último cuarto, Carneros empató 20-20 con gol de campo de 24 yardas. De Zwerlein, en sus últimas ofensivas, Nueva Orleans recuperó la ventaja 23-20 con gol de campo de 31 yardas de Lutz, pero Carneros empató 23-23 con gol de campo de 48 de Zwerlein, para forzar el tiempo extra, donde ganaron Los visitantes, Carneros esperará al ganador de la conferencia americana, que saldrá del duelo entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Jefes de Kansas City en el estadio Arrowhead para disputar el Super Tazón L.I. y el próximo 3 de febrero en Atlanta-Georgia. Anotación por cuartos, Carneros la 0-1-0-7-6-3-2-6 Nueva Orleans 1-3-0-7-3-0-23. ¡Suscríbete al canal!